Señoras y señores, me gustaría pedir a la banda de música de la Cura de Sevilla. Quisiera agradecer a la banda de la Cura de Sevilla como a la Comandad de Monaleta de Rosario, su invitación a nosotros, su buena actividad y nada, por parte de la banda de la Cura de la Cura de Sevilla, queremos agradecerle a todos ustedes, pues, como bien ha dicho que va, se viene el último de los himnos más llamativos de la Semana Santa Seguida. Soledad de la Cura de la Cura de la Cura de Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!